Hoy os voy a presentar tres ideas de decoración para baños con tres componentes muy diferentes. Por un lado, el latón pulido que siempre agrega aquel toque de lujo, la madera natural que queda elegantísimo y da un toque muy atemporal al baño y por último, el mármol para la ducha, por ejemplo. Son recetas infalibles. Entonces, hoy os tengo muchas cosas preparadas para ayudaros a convertir vuestro baño en un espacio elegante, lujoso, atemporal, porque el baño no es únicamente el lugar donde por la mañana pasamos un momentito y por la noche otra vez no. El baño también es un espacio dentro de nuestra casa, funcional, pero íntimo a la vez y a veces tenemos hasta un momentito, por ejemplo, para tomarnos un baño y un baño funcional y bien decorado con varios elementos funcionales y decorativos realmente convierte el día en otra cosa muy diferente. Y estos elementos podrían ser, por ejemplo, el latón pulido, la madera natural y el mármol natural. Y esos son componentes de los cuales hoy vamos a hablar. Hay elementos constructivos y funcionales que siempre agregan un toque de lujo a cualquier espacio y uno de ellos, por ejemplo, podría ser el latón pulido. Lo hemos visto, por ejemplo, aquí en los baños negros. La combinación del color negro, un tono muy serio con el latón pulido que nos da un poco la imagen del oro, es absolutamente espectacular. Y en estos baños os lo quiero volver a demostrar, pero en espacios baños más bien abiertos con un aspecto mucho más contemporáneo. Porque el latón pulido es un elemento fantástico para dar un toque de lujo, no solamente a los baños, en las cocinas también puede quedar muy bien. Ya sean cocinas clásicas, cocinas modernas o cocinas contemporáneas, aquí os dejo un vídeo de las cocinas y para las tendencias de las cocinas. No os olvidéis que en el mundo del interiorismo, siempre, cada nueva temporada, hay nuevas tendencias, nuevos consejos que nos van a dar los grandes diseñadores. Pero si estáis suscritos al canal, aquí os doy la opción. Seguro que ya estáis al día en todo lo que pasa en el mundo del interiorismo de lujo. Pero volviendo al latón pulido, os dais cuenta lo espectacular que quiera, por ejemplo, una pica de mármol, un baño muy subrio atemporal, pero con el grifo de latón pulido, ya en un baño así, no hace falta grandes elementos decorativos ya. En las primeras casas que llegué a decorar en Florida, he visto muchos, muchos espacios con madera lacada. En los baños, por ejemplo, se lacó antiguamente en blanco. Igual que en las cocinas, pero la madera por fin tiene su merecido lugar y en estos baños lo estamos viendo. La madera natural, sin tratar de dejarla tal cual, únicamente un poco de barniz para que realmente luzca su color natural, es perfecto. Y si lo combinamos, como por ejemplo lo que vimos ahora mismo, los grifos en latón pulido, estamos hablando de un baño de lujo puro. Y aquí os dejo un vídeo sobre los baños de diseño moderno. Seguro que algo de inspiración vais a coger. Y como podéis comprobar, no es tan importante el espacio del baño, lo grande o lo pequeño que es. Mientras utilizamos la madera natural, ya estamos bajando un poco el tono del baño en general y vemos que es un diseño muy actual, muy contemporáneo y no nos hacen falta grandes elementos decorativos, como por ejemplo un espejo con un gran marco. El espejo liso es perfecto, porque la madera natural, el mueble ya es suficientemente elegante y atemporal como para agregar algo más. Con muy poco moldura es suficiente, es un material que tiene que lucirse por sí mismo. Y si hay otro elemento que ha cogido muchísimo protagonismo en los últimos años, para baños de diseño actual, es el mármol. Lo estamos viendo en la superficie, lo estamos viendo en las paredes, en el suelo, y también vemos muchos azulejos ahora por fin el mármol, placas más grandes o azulejos más pequeños. Pero en todo caso, el mármol natural es un elemento muy elegante. Y si lo combinamos con la madera, es decir, con un mueble muy moderno, atemporal, sin nada de molduras. Simplemente un mueble funciona y ya tenemos un patio de mucho lujo, un patio que no tiene fecha de caducidad. Y esto lo hemos visto en muchos espacios. El mármol es un elemento que siempre agrega muchísimo valor visual a cualquier espacio. Lo hemos visto hasta en las cocinas actuales. Aquí os dejo un vídeo muy interesante sobre el diseño de cocinas actuales, encima decorado con mármol. Y lo estamos viendo realmente que tiene rama. Ahora mismo, un revivir, una nueva tendencia en los baños y cocinas actuales. El mármol es perfecto. No hay otro material noble e elegante, atemporal que el mármol para agregar un toque de actualidad a cualquier espacio. Algunos de vosotros me habéis dicho que os gustan muchísimo los vídeos, pero tenéis un poco de dudas a la hora de agregar color a vuestra casa. Y por regla general os puedo decir los espacios donde queremos descansar, donde queremos estar muy tranquilos, donde queremos que nadie nos molesta. Siempre es mejor tonos monocromáticos, muy poco color, crema, gris, perla, blanco, roto, azul, celeste, verde, manzana, espacios para los invitados, los dormitorios para invitados, y también la suite principal, importantísimo. La suite principal tiene que ser un oasis de calma. Todo lo contrario. El comedor, por ejemplo, o del salón en el comedor, como no pasamos tanto tiempo, como mucho con nuestros invitados, ahí podemos agregar colores, estampados, cojines, muebles antiguos. Aquí os dejo un enlace para un vídeo que seguro que os va a encantar. Ahora bien, otro espacio funcional donde no hay que sobrecargar el espacio con demasiado color, es por ejemplo la cocina o el pasillo. Son aquellas zonas que se puede agregar un toque de color, pero no sobrecargarlo, porque no solamente en la cocina, comemos en la mayoría de los casos, como por ejemplo en las cocinas que tienen islas, sino también aquí, por la manera que queremos pasar un momento muy tranquilo, y por lo tanto es muy importante que los colores nos ayudan un poco a bajar nuestro ritmo. Espero que esos consejos os hayan sido útiles, que habéis disfrutado del vídeo donde os he dado consejos para diseños de baños actuales, decoración de baños. No os olvidéis de suscribiros al canal mientras tanto. Y cualquier duda, estoy encantado a resolverlas todas a través de las redes sociales. Seguro que me vais a encontrar. Y ya os he dicho, en el siguiente vídeo ya me tengo muchas cosas muy interesantes que contaros. Espero y deseo volver a veros muy pronto. Gracias por estar ahí.